Tus ojos que vieron mis ansias Sembraron los dulces querer Desde entonces tú fuiste en mi vida La luz de la dicha de todo mi ser Tu rostro de rosa más pura Capullo de amor juvenil Ilusión y ansiedad que delira Pasión de alma mía y me muero por ti Déjame que te nombre un instante Déjame que te llame mujer Porque eres mi luz, mi destino Mi estrella y camino Mi amor y mi fe Porque eres mi luz, mi destino Mi estrella y camino Mi amor y mi fe Tu rostro de rosa más pura Capullo de amor juvenil Ilusión y ansiedad que delira Pasión de alma mía y me muero por ti Déjame que te nombre un instante Déjame que te llame mujer Porque eres mi luz, mi destino Mi estrella y camino Mi amor y mi fe Porque eres mi luz, mi destino Mi estrella y camino Mi amor y mi fe En ti En ti En ti En ti Gracias.